que pasa chavales bienvenidos de nuevo primer vídeo del año y pedazo de noticia vale esperemos que esto salga bien para los usuarios de playstation 3 que están en versión 483 sea cual sea su consola os cuento un poquito si no conocéis a jason borowski bueno su twitter es score de 3 w que ya hemos hablado antes de pues ha soltado un twitter por ahí pues hace apenas un par de horitas aquí en españa pues son las 10 y 20 de la mañana donde dice tenemos un método para dumpear el idps de 483 que funciona probado en un 483 oficial es un poco enredado actualmente un poco lioso hacerlo pero funciona esto es más dice esto es más de un más que un descubrimiento inesperado no es un exploit completo vale por favor no pregunte importante porque la gente no empieza ahora oye va a sacar el pirate o cuando va a sacarlo etcétera vale y nos dice también más detalles pueden ser liberados después de más discusiones de otros miembros del equipo qué quiere decir esto bueno pues cuando los demás miembros del equipo pues vean esto que han encontrado pues puede ser que gracias a ese trabajo a ese descubrimiento pueden acceder a más cositas a un nuevo pirate o así de claro vamos a decirlo en playstation 3 versión 483 y esto para qué vale bueno pues de momento para el usuario final de momento nada vale simplemente que lo han descubierto y gracias a esto pues puedan liberar algún método no sé si posiblemente sea como hang a través de navegador o cualquier otro método para poder pues activar la instalación de archivos pkg en nuestra aplicación 3 o incluso en un custom firmware esto suena mucho más alto todavía porque es que daros cuenta que más allá de 355 oficial no se pudo trabajar en un custom firmware para playstation 3 y lo que vamos viendo es que se van actualizando los custom firmware a la vez que están saliendo los firmware oficiales pero en base solamente se hizo perdón en 355 que es lo que yo aconsejo en este punto vale ahora que tenemos esto de aquí pues como no esperar vale no actualizar nada no hacer nada y aquel que esté en 483 que vaya ajuste de sistema y le de activar sistema vale que le de activar su sistema de juego porque la ps3 tiene que estar activada y si luego por cualquier cosa playstation sacar la versión 484 485 vale y no podríamos activar nuestra consola tendríamos que tirar del servidor etcétera como hemos hecho por ejemplo en mi vídeo anterior que se llama super tutorial playstation 3 donde yo enseño a ustedes a activar la consola vale usando un server un proxy en el pc pues podemos activar nuestra consola pero para evitar todo ese reo vale ya desde este punto si tiene 483 lógicamente la tienes que tener online te va a ajuste vale y le das a activar sistema como ajuste de cuenta y le da a activar tu sistema vale entonces deja tu sistema activado y si sony sacar a una nueva versión 484 485 vete tú a saber cualquier otra versión pues simplemente no actualice va a perder el online lógicamente si está jugando online pero es como los jugadores de playstation 4 aquel que aún sigue en 555 no puede jugar online y está está esperando un posible hack un posible exploit para esa versión así que en este momento de verdad yo aconsejo que activéis vuestra consola vale que la activéis como bueno iba a decir como principal acostumbrado a playstation 4 que la activéis vale y que esperemos vale en el momento que haya un tutorial medio decente vale pues yo siempre simplificado pues cogeré mi consola vale o haré el tutorial y seguiremos todos estos pasos vale así que nada chavales simplemente la noticia el día 2 de enero buena noticia para todo lo que tienen playstation 3 y nada en pc vita ya sabemos pues que van a sacar dijo de flow que va a sacar el pirateo para 369 y en playstation 4 pues estamos a la espera de que esta gente quieran soltar el hack o el pirateo así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre atentos al canal que recuerda suscríbete activa la campanita y durante el día de ser más noticias pues estaremos trayendo el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós